Año del 85 En una avioneta chica Para tomar el avión Con rumbo hacia Costa Rica Como buenos sinaloenses Somos muy enamorados El muchacho no iba solo Porque iba recién casado Y le dijo el efectivo Ahí nos vemos mi plebada Muy prontito nos veremos No quiero por vasaguada Cantando la cucaracha Muy alegre se paseaban En San José la montaña No les importaba nada Amigos que me acompañan Nunca han conocido el miedo Ni en su tierra mexicana Menos en el extranjero Estrellaron los del DEA Con quinientos guerrilleros Creo que fueron zapatillos Los que el dedo le pusieron Gritan, sellan, traficantes Que los tenemos rodeados Todos brincan, tierra en mano No se rindan, dice Amado Los tenían acorralados No los podían controlar No les tengo miedo, chicos Yo vengo de Juliacán Música Diez horas duro el plantón Que los tenían preparados Jueves santo en la mañana Ya los tenían amarrados Música Música El comandante Ventura En un avión oficial Se fue a San José por ellos Y los trajo a calentar Música Ya con esta me despido Aquí no ha pasado nada Cercaremos el oscuro Ay, no demos ni plebada Música 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 Música